La canción I Call to You es una canción que habla acerca de la plegaria que David hace delante del Señor, pidiéndole estar en un lugar alto, que Dios lo lleve a la roca que es más alta que Él. Y nosotros conocemos que esa roca es Cristo Jesús. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos en muchas necesidades, nosotros deseamos tener una perspectiva más amplia de la situación que vivimos, porque muchas veces no sabemos para dónde ir ni qué decisión tomar. Y por eso David pide a ir a un lugar alto. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la oportunidad de poder estar en los lugares altos, en la roca que es más alta que nosotros. Y cuando David habla acerca de esa roca, sabemos que es un lugar donde podemos recibir nuevas fuerzas, es un lugar donde podemos recibir consuelo y donde la perspectiva de nuestra vida se hace más amplia. Y los problemas los vemos más pequeños y vemos que el poder de Dios es muy grande. Y es muy grande que desde lo más alto de los cielos hasta lo más profundo de la creación, Dios está presente. Por eso no importa en qué situación nos encontremos, sabemos que siempre podemos clamar a Dios porque Dios nos escucha.